Saludos a todos los que siguen a esta hora la señal de BPITV. Este contacto lo hacemos desde la isla de Margarita en el estado Nueva Esparta. Desde aquí informamos que la noche de este martes fue dado a conocer el decreto que formaliza el toque de queda en la jurisdicción insular. Se trata del decreto número 5 en el marco de la emergencia sanitaria del coronavirus y establece la restricción de circulación de la libre circulación y tránsito en toda la jurisdicción del estado Nueva Esparta. Entre los aspectos que destacan de este decreto, aspectos que no se conocían, por ejemplo, la fecha límite que tiene. Dice que el decreto tendrá una vigencia de 30 días prorrogables por igual periodo hasta tanto se estime el control de la contención de la enfermedad epidémica. Asimismo, ratifica el horario de 4 de la tarde a 10 de la noche como prohibición para circular en cualquier parte del territorio. Otro de los aspectos que contiene este decreto dice que las personas que ingresen al estado Nueva Esparta les serán aplicadas las medidas de control del Ministerio de la Salud, como es la prueba rápida, pero también cualquier otra prueba de despistaje que sea necesaria de acuerdo al caso. Establece igualmente que el Servicio de Inmigración y Extranjería, SAIME, podrá dictar regulaciones especiales que permitan la eficiencia de los controles. Y en cuanto a algunas excepciones, establece que estarán a discreción de los ministerios en materia de defensa. Esto es lo que estima este decreto, que es el número 5 dictado por el gobierno de Nicolás Maduro en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. En todo caso, todavía la mañana de este miércoles, la sala situacional no ha emitido algún otro informe. El último que se tiene es del registro de 72 casos positivos. Sin embargo, también anoche, de acuerdo a una minuta enviada por la Redimain y la Sodi 71 del estado Nueva Esparta, da cuenta de un caso altamente sospechoso de coronavirus que se registraría en la isla de Coche. Este es el municipio Villalba. Se trata de una mujer de 50 años, pero en todo caso se espera la oficialidad de este posible nuevo caso, que sería en todo caso el primero en la isla de Coche, en el municipio Villalba, que de hecho se anunció que está cerrado también. Digamos, nadie debe salir de la isla de Coche ni hacia Margarita, ni tampoco entrar a esta región, hasta que es parte de la región insular. En todo caso, se espera la información al respecto cuando la sala situacional nuevamente emita su boletín de este día. En lo que informamos desde el estado Nueva Esparta, el reporte que se tiene en cuanto a lo que es el avance de la pandemia del coronavirus en la región insular. Desde la isla de Margarita, reportó Ana Carolina Arias. ¡Gracias!